Hola chicos y muy buenas, hoy tengo para vosotros un vídeo bastante especial. Lo he titulado Sin Excusas. A lo largo de todos estos años en los que estoy enseñando fotografía y también un poquito de vídeo en YouTube, he podido ver un montón de problemas o dificultades o frenos, que también se pueden llamar, que tienen los seguidores, que tienen la gente que quiere aprender y poner todo esto en la práctica. Puede que tu objetivo sea que la fotografía sea tu hobby, pasártelo bien, o puede que tu objetivo sea realmente ser un gran fotógrafo profesional y vivir de ello. Independientemente de cuál es tu objetivo, veo que el freno más grande de todos se puede generalizar con una palabra. Excusas. ¿Sabes? Cuando yo empezaba en la fotografía tenía una cosa muy clara y es que no puedo seguir haciendo todo lo que estoy haciendo y esperar unos resultados diferentes. Tenía que cambiar algo, tenía que filtrar ciertos hábitos o cosas en la vida que me frenaban. Por ejemplo, ver la tele, escuchar la radio, jugar videojuegos, un montón de cosas que a mí personalmente me ocupaban espacio en la cabeza. Me consumían tiempo, salir con amigos, salir de fiesta, todo esto. Me consumía tiempo y me di cuenta de que si yo quiero crecer en algo, tengo que sacrificar algo. Y en este video, aparte de darte unos cuantos consejos, también te quiero dar muchos ejemplos de personas reales que lo han conseguido. Voy a empezar con un chico que hace poco empecé a hablar con él por Skype en las asesorías que suelo hacer, pero le conozco desde hace tiempo. Se llama Daniel García Martos. También podéis ver su canal de YouTube, está empezando a hacer algunos videos, pero el tema con Dani es que él pensaba, cuando me llamó para asesorarle de cómo empezar su negocio en la fotografía, pensaba, estaba a punto de gastarse entre 20 y 30 mil euros para meterse en esto, porque le faltaba esta seguridad y pensaba que esta seguridad se la va a dar el equipo. Cuando yo hablé con él, le convencí de que todo lo que necesita es realmente ser buen fotógrafo y practicar, practicar, practicar. Le propuso un reto. Le dije, la próxima vez cuando hablamos, quiero que hagas 10 sesiones hasta entonces y mostrarme las fotos, que sean uniformes, que estén bien hechas y entregarlas de una forma impresionante, o sea, currártelo de verdad. Y en el tiempo límite, él me envió un correo electrónico con una foto de cada una de estas sesiones. Él lo hizo, hizo algo que nunca había hecho hasta este momento, pisar el acelerador a tope. 10 sesiones en menos de dos semanas, hacer lo posible y aprender. No me digas que no habrá aprendido a disparar, a editar, aunque sea poco, pero ha avanzado y ha sido un gran salto en su desarrollo. Haber hecho esto seguramente le ha puesto a un nivel bastante más alto en cuanto a su seguridad y por lo tanto en sus posibilidades a la hora de conseguir clientes y convertir la fotografía en algo que realmente ama en su negocio y vivir de ello. Pero claro, el fallo estaba en el que él no tenía una cosa muy clara y es que él quería ser un buen fotógrafo y vivir de ello y no dedicarse a otras cosas. Pero no comprar equipo, porque lo que tiene del momento le sirve. Y mucha gente piensa, lo he escuchado muchas veces, Julián, pero es que tú tienes esta cámara y tú tienes la otra cámara y tienes este objetivo, un Sigma AR 35mm 1.4 que vale no sé cuánto dinero, un 70-200mm 2.8 estabilizado. Chicos, no os compréis las cámaras para ser buenos fotógrafos. Esto es una excusa, de verdad. Convertiros en unos buenos fotógrafos y entonces tendréis las cámaras que necesitáis para realizar vuestro trabajo de verdad y no al revés. Os lo garantizo porque lo he vivido y he visto un montón de gente haciéndolo bien y haciéndolo mal. Y hay una diferencia enorme en el ratio de éxito entre unos y otros. Es más, conocí a un chico que se llama Joan y es un chico de aquí de Cataluña y lo conocí en un autobús. Es un tío que ha tenido una vida fatal, o sea, un lío de vida. Y un día ha dicho, mira, voy a dejar todo esto y voy a hacer lo que me gusta. Y va caminando por la vida sacando dinero de lo que puede. Y sabes qué, se ha comprado una cámara compacta de segunda mano. Va con esta cámara y hace fotos de gotas de agua, de bolsitas de plástico. No se consigue unos efectos impresionantes sin saber ni siquiera cómo editar las fotos. No las edita, simplemente hace fotos. Y cuando hace estas fotos sale algo creativo. Pero no se queda ahí. Él seguramente no es una persona normal. ¿Sabes por qué? Porque va a sitios, va a tiendas, va a empresas con sus fotos impresas en papel y dice, oye, si quieres esta foto te la vendo. Y lógicamente muchos pensaríamos, ¿quién le va a comprar esta foto? Y si te digo que mucha gente le ha pagado 50 o 100 euros por una fotografía, este tío desde luego que no es un fotógrafo profesional. Desde luego que no tiene los conocimientos que tú tienes. Y muchísimo menos la cámara y objetivos que tú tienes. Te lo garantizo. Sin embargo, él gana dinero de lo que hace. Y tú igual no. No, la diferencia no es la cámara que tienes, sino realmente lo que estás haciendo con ella. No es un cliché. Sé que lo ponen frases en Facebook. Sé que muchos fotógrafos lo dicen. No sé qué, no sé cuál. Pero no es un cliché. Es una verdad. Y hasta que sigas diciendo que no puedes hacer este trabajo con tu cámara, tu cámara no va a ser suficiente. Pero el problema va más allá. Cuando te compres una cámara mejor, esto no te garantiza que vas a poder hacerlo. Te voy a dar otros dos ejemplos. El primero es Fran Rivas. Fran C. Escribas es un tío que no tenía mucha idea de fotografía y video. Le gustaba, pero le faltaba algo. Sin embargo, era muy buen empresario y muy bueno negociando. ¿Sabes cómo empezó? ¿Sabes cómo se compró su primera cámara reflex? No te lo vas a creer. Yo tampoco me lo creía, pero es una persona que hace este tipo de cosas y me flipa cuando me cuenta estas historias. El tío se va y propone a una empresa hacer un video comercial. ¿Ok? Un video promocional. Y le dicen, vale, ¿cuánto quieres? Tanto dinero quiero. Va el tío y se presenta con su iPhone y hace el video. Le preguntan, pero ¿con esto vas a hacer el video? Y le dicen, sí, 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 con esto va a salir una pasada de video. Entonces, hace un video, lógicamente, no sale una pasada, pero cobra. Al día siguiente va, se compra la cámara con el objetivo, vuelve, repite el trabajo. ¿Y ahora qué? Ha hecho el trabajo y tiene su cámara. Y ha empezado a trabajar. Luego contactó conmigo. Luego empezamos a hablar porque, claro, él tenía mucha idea de cómo venderse, pero no tenía mucha idea de cómo realmente planificar un video, cómo grabarlo, cómo editarlo. Todo esto hablamos horas y horas y en nada de tiempo. Por su forma de pensar consecutiva y ordenada, lo que él consiguió es realmente, aparte de venderse bien, hacer buenos trabajos. Os dejo su canal en la descripción o incluso por aquí para que echéis un vistazo a lo que realmente consigue el tío y que veáis que no es un chaval de 20 años que le entra en la cabeza cualquier cosa y lo aprende todo con facilidad. Sí lo aprende con facilidad, pero el tío no es como vosotros. O sea, es como si algunos de vosotros, los seguidores, pero los que más se quejan son personas jóvenes, que vivo no sé dónde, que no tengo dinero para esto, que no tengo dinero para lo otro. Mira, te acabo de contar una forma de la que puedes comprarte tu primera cámara y empezar a trabajar en esto. Ahora mismo hace vídeos promocionales, corporativos, para diferentes empresas, restaurantes y le va muy bien. Está creciendo cada vez más y su sueño o su objetivo empresarial se está convirtiendo en realidad sin ninguna duda. Y él tiene en cuenta que todo esto depende de él y de nadie más. Ahora, el tercer ejemplo de fotógrafo, seguidor del canal que te voy a dar es Matt Ochoa. Es un tío que vive en una ciudad pequeña, no en una ciudad grande como Madrid o Barcelona. Es un tío que es muy buen fotógrafo y muy buen videógrafo. Ahora, él tenía un objetivo. Vender su trabajo y trabajar para fabricantes o tiendas de ropa y calzado. No lo tenía claro, sabía que es bueno, realmente es bueno en su arte. O sea, exactamente lo opuesto de Fran. Porque era bueno, sabía cómo hacer las cosas, pero no sabía cómo venderse. Entonces, con él hablamos y en tres horas hicimos un planning con el cual él, no yo, porque yo le di las claves. Pero él lo hizo. Yo no he hecho nada. Yo he hablado con él, nada más. Pero él lo hizo realidad. Se fue, habló con la gente con la que tenía que hablar. Escribió los correos electrónicos que tenía que escribir, de la forma que tenía que escribirlos. Y en nada más de unas cuantas semanas me escribió de que ya tiene unos cuantos trabajos. Hace un mes me escribió diciéndome que ya vive completamente de esto. O sea, no tardaron ni un año en realmente conseguir esta satisfacción económica, este nivel económico que él necesita para vivir y estar tranquilo de lo que realmente le gusta. Pero la diferencia entre las personas que se quejan y las personas que me llaman y me dicen, Tío, tengo un problema, no sé cómo solucionarlo, pero hago esto bien y esto no me sale bien. ¿Cómo lo hago? Y luego lo consiguen. La diferencia entre estos dos tipos de personas son las excusas. Es entender que todo depende de ti. No depende del país en el que decides. No depende si estás en Colombia o en Argentina y me dices que la situación política está mal, económica está mal. Conozco gente de Argentina, de Perú, de Chile que lo están petando porque son buenísimos y no les hacen falta cámaras porque las cámaras se las compran. Y no porque tienen dinero, no porque mamá y papá les han dado dinero y no porque se han quejado, sino porque se han puesto a trabajar y lo han conseguido. Y si te puedo dar un consejo de esto es no busques excusas. Es más, ¿por qué no darte otros tres consejos que tal vez te pueden servir? El primero es ten claro lo que exactamente quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Vender fotos? ¿Que te llamen tal? ¿Que te llamen cual? ¿Que vengan a tu estudio? ¿Que tú vayas a trabajar en tal sitio? ¿Quién quieres que sea tu cliente? Dibuja un cuadro en tu cabeza pensando en qué es exactamente con lo que tú sueñas. Porque no puedes tener el punto A que es la situación actual y querer ser simplemente un buen fotógrafo y coger cualquier dirección. Tienes que establecer el punto B. Tienes que aclararlo. ¿Cuál es el punto B? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres? Cuando me llaman para que les asesore a diferentes personas siempre empezamos con esto. ¿Dónde estás ahora? ¿Y dónde quieres llegar? Dibújame un cuadro imaginario. ¿Quién es tu cliente? ¿De qué edad? ¿Cuánto quieres cobrar? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Dónde toma el café? ¿Cómo le gusta el café? ¿Con azúcar, sin azúcar, cortado, con leche, del tiempo o fría? Todos estos detalles definen exactamente lo que es tu imagen, tu punto B. Y esto hace las cosas mucho más fáciles porque tienes punto A y punto B y todo lo que tienes que hacer es unirlos. El consejo número dos que te quiero dar hoy es sé maniático. No puedes ser una persona normal y esperar resultados extraordinarios. Te la tienes que jugar. Tienes que hacer cosas para las que no están dispuestas otras personas. Cosas que cuando las hagas los demás te dirán estás loco, estás perdiendo el tiempo. Esto no funciona así porque todos los que te lo dicen son 99% de la sociedad que no salen de lo que es una persona normal. Y el 1% de la sociedad que son personas extraordinarias, con objetivos extraordinarios, con metas extraordinarias y que los consiguen de verdad, son maniáticos. Tienen algún fallo en la cabeza, algo que no les deja parar de luchar, algo que les da energía todos los días para sentarse, ver que las cosas no funcionan y decir hoy voy a seguir trabajando para que esto funcione y no me voy a rendir. Eso es lo que hacen estas personas. Y tarde o temprano el éxito es inevitable, no muy probable. Es inevitable si sigues trabajando sin parar, si buscas cada día una nueva opción, una nueva puerta, una nueva forma de hacer las cosas. Es inevitable que un día destaques y consigas tu objetivo. El consejo número 3 consiste en medir tus resultados. Vamos a ver si tú has empezado a hacer algo hoy y tienes un plan de ser un buen fotógrafo y trabajar en tu estudio con luz, por ejemplo, natural y montar un negocio con esto, pero no tienes un time frame, no tienes un marco de tiempo en el que tienes que conseguirlo y no estás midiendo cada dos por tres los resultados. Esto es un problema. Lo más importante que hacemos con las personas que me llaman para la asesoría online es después de definir el punto A y el punto B hacer un planning por días, por semanas y por meses, de forma que este gran objetivo lo convertimos en muchos objetivos pequeños para que tú dentro de un mes, cuando abras tu libreta con tu plan, puedas ver si realmente vas según el plan o te estás retrasando. Y si estás avanzando más rápido de lo esperado, aún mejor sube el nivel y proponte objetivos más altos. Pero si estás retrasándote del plan, ponte las pilas porque el mes que viene está el siguiente objetivo y tú tienes que superar los dos ahora. Este es mi tercer consejo y es una de las cosas más importantes que hago con la gente que realmente me llama a mí para ayudarles a crecer. Y esto no te lo digo porque para decirte que tú me tienes que llamar a mí para que yo te asesore, te lo estoy diciendo para que tú puedas hacerlo tú mismo. Ahora, si no tienes un plan claro, pues llámame y lo hacemos. Tienes el enlace en la descripción de este video. Pero te aseguro de que hay mucha información en internet. Yo lo que hago es ofrecer una atención un poco más personalizada y analizar cada caso por separado. Pero la información ya la tienes. Lo que pasa es que a veces buscamos excusas y esto nos frena. Claro que la situación económica no es buena. Claro que la situación política no es buena. Pero piénsalo, tío. Yo soy extranjero en este país. Vivo en España y he venido sin hablar el idioma, pero sin saber ni una sola palabra. ¿Y sabes qué? Esto ni me ha ayudado ni me ha frenado. Porque no he permitido que sea así. Porque yo siempre he sido yo y siempre he sido una persona íntegra. De tal forma que la gente me apreciaba por lo que soy y no por de dónde vengo, que idioma hablo, que acento tengo, que ropa llevo, que peinado llevo. Nada de esto importa cuando tú eres capaz de demostrar que eres una persona íntegra. Estos han sido los consejos que te quería dar. De verdad, no busques excusas. Cualquier excusa que tengas es mentira. Porque cualquier problema que existe tiene su solución correspondiente. Siempre hay una solución. ¿De acuerdo? Espero que este video te haya gustado. Por favor, compártelo con tus amigos. Si es así, dale a me gusta y suscríbete a este canal para que no te pierdas nada. Porque cada dos por tres subo novedades. Videos como este. Tutoriales, edición en Lightroom, reviews de material, todo esto y mucho más en este canal. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao.